Buenas noches televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, siempre es un gusto estar junto a todos ustedes y más aún cuando se trata de abordar temas agradables y hoy es uno de ellos. Realmente estuvimos visitando la laguna de Quilotoa, que dicen que más o menos hace 800 años atrás sufrió la última erupción y luego se convirtió en laguna. Es tan espectacular, a los tiempos salía una cobertura y les debo confesar que me sentí muy bien, con ganas de regresar inclusive por los hermosos parajes, paisajes, que de alguna manera nos evitan olvidarnos del estrés del día a día y relajarnos. Nos acompaña nuestra compañera Gabriela Bonilla, bienvenida, buenas noches. Buenas noches Patricio, así es, es un gusto compartir una noche más con ustedes y más ahora que vamos a hablar de un tema muy importante que nos quita el estrés y sobre todo un lugar muy lindo para visitar. Casi por el lapso de cinco meses permanecieron cerradas las reservas ecológicas debido a la pandemia, pero nuevamente se han reabierto, se reabrió el Parque Nacional Cotopaxi hace un buen tiempo atrás y ahora ya está habilitado también la laguna de Quilotoa. Quien no conoce la laguna de Quilotoa, no conoce el Ecuador, no sabe de lo que se pierde. ¿Ustedes se han conocido? Sí, sí, conozco muy bien y sobre todo al visitar la laguna directamente y mirar ese color que es ocasionado por los minerales que tiene la laguna, el volcán sería el cráter. Claro, dicen que hace 800 años más o menos erupcionó por última ocasión este volcán que luego se convirtió en laguna y que tiene algunas características especiales. Una de ellas es el color de las aguas que por los minerales es verde esmeralda y con el sol, inclusive ya van a ver las imágenes, empieza a dominar otro color, el sol empieza a provocar un azulado más o menos, o sea, es un regalo de la naturaleza. Esto sí, no es Wittig, pero es un regalo de la naturaleza. Pero las historias y las fábulas que envuelve todo lo que es el Quilotoa es sumamente importante y todo esto está plasmado en las pinturas de los artesanos que habitan ahí, Patricio. Así es, son leyendas y historias muy lindas a propósito. Así es que les invitamos que hoy nos acompañen a conocer cómo se encuentra en la actualidad, en esta nueva realidad, la laguna de Quilotoa. La compañía de taxis Judy Express S.A., comprometida con el bienestar de la ciudadanía, brinda su servicio de transporte y encomiendas puerta a puerta, cumpliendo un estricto control de normas de bioseguridad en desinfección y protección a nuestros clientes, así como a nuestros conductores. Judy Express S.A., con su apoyo, camina a la excelencia. Estamos ubicados en la calle Marchena, entre San Isidro Labrador y 11 de noviembre, sector Locoa. Judy Express le ofrece rapidez, comodidad y seguridad. Ingeniera Ivette Valladares Sandoval, gerente general. Don Justo, Justo quería hablar con usted. ¿Le parece justo lo que ha subido la luz? Justamente ya anunció el gobierno que nada que ver. No habrá incremento. Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto de 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. Justito lo mismo. Pero, ¿por qué subió tanto? Hay que ser justos. Como nos quedamos en casa por la pandemia, consumimos más luz. Pero eso no nos van a cobrar. El gobierno entregará una compensación para que usted y yo paguemos sólo lo justo. Pero los que ya pagamos con el aumento no es justo. Tranquila. Se hará una nueva factura y le van a devolver esa plata a través de notas de crédito. Además, como todos andamos ajustados, si está trazada de los pagos, lo que usted está debiendo se diferirá a 36 meses. ¡El eso sí es justo! ¡Me voy a la empresa eléctrica a arreglar! ¡No! ¿Para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir. ¡Paguemos lo justo! ¡Nada más! El gobierno de todos La empresa pública de movilidad de la mancomunidad de Cotopaxi, en un trabajo conjunto con las autoridades del GATMIC de Pujilí, realizarán brigadas de matriculación con el siguiente cronograma, para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 11 y 12 de agosto 8 y 9 de septiembre 6 y 7 de octubre 10 y 11 de noviembre En el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Sindicato de Choferes del Cantón Pujilí. Bien, vamos a seguir adelante entonces nosotros. Vamos a continuación a presentarles un video de cómo se encuentra al momento la laguna de Quilotoa. Unas imágenes ahora gracias a la tecnología tenemos también imágenes aéreas, podemos observar con una cámara fija de cómo está la visita de las personas. Estuvimos trabajando tres días en la zona. Presentemos. la principal Caz,ence,ence Caz,ence 4 4 4 4 1 1 Chora, chora, chora 7 4 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Realmente es un espectáculo único Observar cómo estas cosas, cómo la naturaleza puede mostrarse de manera completa Y también uno se imagina cómo esto era antes un volcán Tomas espectaculares donde nos da a conocer la belleza de esta laguna Porque sin embargo al mirar en fotos no es lo mismo y aún más cuando usted lo visita se queda enamorada Como usted nos decía Particio y por qué no visitar lo nuestro antes de salir fuera de nuestra ciudad Ahora una de las cosas que nos llama la atención es el costo que tiene ingresar a la laguna de Quirotoa Y que no está de la laguna de Quirotoa y que no está de la laguna de Quirotoa y que no está de alguna manera controlada ni por el Ministerio del Ambiente que es el regulador de esta belleza natural sino por parte de los comuneros Dos dólares cuesta el ingresos, dos dólares cuesta el ingreso de cada persona, ni siquiera de cada vehículo sino de cada persona Es decir si van cinco personas son diez dólares por ese grupo de personas El rentar también las mulas, las alpacas tienen un valor de diez dólares desde la parte de abajo hasta llegar nuevamente a la parte alta Tuvimos la oportunidad también de visitar algunos restaurantes, de eso ya les vamos a hablar más adelante La gente llegaba después que se enteró que está ya reabierto la laguna de Quirotoa a ver cómo se encontraban las cosas Presentemos a continuación lo que nos dijeron varios de los señores turistas Abrir la Villa Fuerte, me motivó que ya a partir de la pandemia no hemos salido seis meses y de hecho necesitamos por tema de que los niños se estresen un poco Venir a algo que sea abierto y que podamos disfrutar también de la naturaleza Mucha más seguridad, han tomado todas las medidas de seguridad respecto al coronavirus con mucha más responsabilidad Antes de entrar nos miran la temperatura, nos dan gel de manos y más que todo es bastante buena la seguridad que tienen actualmente ¿Les desinfectan? Nos desinfectan, al entrar nos desinfectan el carro que es lo más importante Igualmente al salir nos vuelven a tomar la temperatura ¿No podría apreciar más turistas? No, han venido menos turistas por el tema del coronavirus pero sí, mucho mejor porque no tenemos mucho contacto físico con gente ¿De qué ciudad usted viejo? De Quito ¿De compañeros de quién? De mi familia, de unos amiguitos Para la entrada, la entrada cuesta dos dólares pero realmente el sendero falta un poco más de que el pongo se le sea más intacto porque hay gente que la tercera edad que nos hemos demorado dos horas en subir Porque en realidad es bastante complicado subir con gente a la tercera edad, sí, no tiene idea, bastantísimo porque en realidad se respira aire puro y más naturaleza y más que todo podemos tener contacto con las plantas, con las cosas ya que en la ciudad no se puede tener contacto ¿Por qué eligieron, decidieron venir a este cliente? Porque nos dieron una buena recomendación ya que es un sector donde puede estar solo el medio ambiente y es abierto evitar que nos contagiemos el coronavirus ¿En qué parte nomás está ubicada la señalética? Descríbanos en la parte de abajo En la parte de la entrada, lo que entra al vehículo, el parqueadero, en la parte de la entrada al sendero y al subir al sendero igualmente dice todo lo que tenemos, las normas de seguridad que tenemos que tener ¿Has podido observar también los cargados de los clientes? ¿Están por acá? No todos, solamente nos dijeron que es de ocho atrás de la tarde la subida Entonces nosotros como no vivimos como personas de la tercera edad, obviamente nos íbamos a demorar un poco más Entonces nos demoramos una hora y más, como ven creo que son las cinco de la tarde Entonces sí, en realidad ya no están las personas del medio ambiente ¿En qué qué? La verdad sí, porque toman todas las seguridades del caso y más que todo evitan que se propague el coronavirus Sí, de hecho hicimos una pequeña parrillada, todos con las medidas de dos metros de distanciamiento En los lugares abiertos podemos estar sin mascarilla, pero ya una vez que tengamos contacto con más personas nos ponemos la mascarilla ¿Entre cuántas personas? Vinimos entre ocho personas ¿Cumpliendo estas medidas? Exacto, nos monitorean a cada momento, están personas dándose la vuelta a ver que tengamos dos metros de distanciamiento Sí, es bastante bueno ¿Ya vieron mascotas? Sí, igualmente vine con mascotas, pero hay bastantes animalitos que están también creo que abandonados porque no les toman en cuenta ¿Qué puede observar? Tal vez pueden utilizar las canoas, ¿qué nomás? O sea, se puede utilizar todas las cosas que hay abajo en el lago, podemos utilizar todo, pero igual como le digo, todo mediante cuidados de bioseguridad Algo impresionante, relajante sobre todo, salir de la rutina diaria, a conocer un lugar que no conocía, a despejarme la mente Una área protegida, bonita, que me llevó bonitas experiencias, la gente de aquí muy cordial, muy amable Las personas que trabajan en la parte de abajo, alquilando los botes Ahí sí está la mayor parte, toda la ruta está con señaléticas Es para la seguridad de los turistas Una, que no boten la basura porque es un área protegida Que tengan precaución al momento de bajar, que tomen las medidas de precaución Realmente nosotros ingresamos muy tarde Logramos observar en la parte de abajo, en la media ruta Dos personas que subían en los caballos que trabajaban Y dos personas que nos alquilaron los botes abajo Sí, al momento que nosotros ingresamos, estaba una chica que trabaja en el Ministerio del Ambiente Ella nos dio alguna información y también nos dio las medidas de seguridad que nosotros debemos tener como turistas Principalmente el uso de mascarilla, que es obligatorio Pienso cuando nosotros llegamos, estaba un poco, pienso que por esta pandemia que actualmente estamos viviendo Creo que las personas también, por el peligro de contagiarse y todo, es lo que nos sale, nos sale mucho Porque el señor que nos hizo el tour, nos comentaba que en estos meses son de vacaciones Entonces había muchos turistas y ahora realmente por esto ha bajado ¿Qué nomás usted ha traído alcohol, gel y para los turistas? Tenemos mascarillas, tenemos gel, tenemos alcohol, por la seguridad de nosotros mismos Realmente como le acabo de comentar, entramos muy tarde Entonces en esta ocasión no lo hemos visto eso Pero pienso que más de mañana debe haber eso Porque al ingreso nos, la chica que trabajaba en el Ministerio del Ambiente Ella nos manifestaba el uso obligatorio de mascarilla por nuestra protección Estoy aquí en el Quilotoba, la comunidad de Quilotoba, acabando de llegar Estoy haciendo un recorrido en bicicleta por todas las montañas del Ecuador Y bueno, la idea es en esta temporada que estamos pasando esta situación Pues seguir impulsando lo que es el turismo Mostrando lo maravilloso que es nuestro país Especialmente las montañas, los páramos Que ese es el proyecto que estoy realizando ahora Ya voy 5 días viajando Y acabo de llegar justamente a este lugar Bueno, yo, como le digo, acabo de llegar Sí, el día de mañana voy a hacer un recorrido por todo el cráter Alrededor del cráter, a pie Y voy a continuar viajando La verdad, de Quilotoba ya son muchas veces que he venido a este lugar Hemos venido también con grupos de ciclistas Yo manejo una organización que se llama Bici Ecuador Y con el fin de hacer conocer todos estos lugares Organizamos este tipo de viajes y paseos Y además de que puedo compartir a través de redes sociales Todos los lugares que voy conociendo y difundiendo también ¿Hace 5 días desde dónde llegas? Yo salí de la ciudad de Quito Ya voy como 5 montañas visitando Entre ellas el Ruco y el Guagua Pichincha Luego el Atacazo, el Corazón Ayer estuve en el Iliniza y hoy estoy llegando justamente a Calquilotoba Bueno, la verdad que está apagado todo Sí, esto de todos estos meses de pandemia Veo que a todos los sitios turísticos Nos ha tenido en stand-by Pero yo creo que de a poco ya se está reactivando poco a poco esta actividad Y es algo yo creo que muy importante Que se retome nuevamente para reactivar la economía Tanto local de aquí de la gente Y también ver una alternativa con la gente que vive en las ciudades Darse una escapada acá, respirar un poco de aire puro Bueno, eso sí, tomando las medidas de seguridad Una vez que estén ya en un lugar donde hay más gente ¿Ha visto tal vez medidas de bioseguridad que has colocado señalética? Bueno, yo la verdad vengo por acá, por el páramo Subo de Insiliví Entonces no me he topado hasta ahora con personas Más que con ustedes primero Y justamente estoy acabando de llegar Vamos a ver cómo, qué vemos entre hoy y mañana ¿Y aquí a dónde se va a dirigir? Bueno, mañana seguiré rumbo a Angamarca Pinyopata, Simiatu Voy rumbo al Chimborazo después Interesante ¿Sigue en tu bicicleta? Sí, yo, bueno El cicloturismo es parte de mis actividades Me dedico ya más de 15 años a viajar He viajado a todo Ecuador, Sudamérica Y lo que me encanta es difundir mi país Eso es lo que estoy haciendo Tras estas hermosas tomas de amigos televidentes Nos vamos a una pequeña pausa La compañía de taxis Judy Express S.A. comprometida con el bienestar de la ciudadanía Brinda su servicio de transporte y encomiendas puerta a puerta Cumpliendo un estricto control de normas de bioseguridad en desinfección Y protección a nuestros clientes Así como a nuestros conductores Judy Express S.A. Con su apoyo, camina a la excelencia Estamos ubicados en la calle Marchena Entre San Isidro Labrador Y 11 de Noviembre, sector Locoa Judy Express le ofrece Rapidez, comodidad y seguridad Ingeniera Ivette Valladares Sandoval Gerente General Don Justo, justo quería hablar con usted Le parece justo lo que ha subido la luz Justamente ya anunció el gobierno que nada que ver No habrá incremento Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto de 2020 Será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019 Justito lo mismo Pero, ¿por qué subió tanto? Hay que ser justos Como nos quedamos en casa por la pandemia Consumimos más luz Pero eso no nos van a cobrar El gobierno entregará una compensación para que usted y yo paguemos sólo lo justo Pero los que ya pagamos con el aumento, no es justo Tranquila, se hará una nueva factura y le van a devolver esa plata a través de notas de crédito Además, como todos andamos ajustados, si está trazada de los pagos, lo que usted está debiendo se diferirá a 36 meses Eso sí es justo Me voy a la empresa eléctrica a arreglar No, ¿para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir Paguemos lo justo Nada más El gobierno de todos Protejámonos del coronavirus El municipio de La Tacunga te recuerda las siguientes recomendaciones Las mascarillas y guantes que usas a diario No los arrojes en la calle Guárdalos en dos fundas bien cerradas Rocía las fundas de basura con solución desinfectante Y deposita dentro del contenedor más cercano No las dejes en la calle fuera del contenedor Para la desinfección se puede utilizar alcohol, agua jabonosa o por cada litro de agua 3 cucharadas de cloro Recuerda, está prohibido el reciclaje informal en todos los contenedores del Cantón Si conoces casos, denuncia en las redes Epagal La Tacunga O al número 098-48-44486 Cuida tu vida y la salud de todos Epagal, 365 días junto a ti Municipio de La Tacunga Vamos a seguir adelante Presentemos una entrevista con el señor alcalde del Cantón Pujilí El ingeniero Luis Ucha Al que yo quiero agradecerle porque realmente fue un extraordinario anfitrión Él junto a su familia nos recibieron en la laguna de Quilotoa Nos llevaron a varios sitios que podamos nosotros hacer las tomas Contactaba a los dirigentes, a los propietarios de hostales Hablaba de que la televisión ha llegado y lo importante que resulta difundir Vamos a continuación a presentar la entrevista Sí, estoy muy agradecido a todos los dirigentes, líderes de esta organización De esta laguna de Quilotoa Están capacitados, suficientemente preparados para recibir a los turistas nacionales y extranjeros Por eso quiero invitarle a los ecuatorianos Decirle que aquí en nuestra nación hay un pedacito de cielo Este es el paraíso de nuestra nación Y por eso tienen que venir a visitar, a conocer la laguna de Quilotoa Tiene todo lo que es medida de protocolo sanitario Están capacitados los jóvenes a la entrada y a la salida de este paraíso Y por eso les invitamos a que este feriado sea para nuestra nación Y que la plata quede aquí en el Ecuador mismo ¿Por qué es especial la laguna de Quilotoa? ¿Qué tiene de especial para visitar? La laguna de Quilotoa es un paraíso de este planeta tierra Aparte de tener esa belleza de color de cielo Tiene lo que es la fauna, flora, tiene su gastronomía Tiene picos, montañas, cañones Y también tiene todo lo que es la cultura ancestral Y sobre todo tiene la artesanía Y por eso tiene que venir a conocer a la laguna de Quilotoa ¿Se han cumplido todos los protocolos de bioseguridad Que exige el COE nacional como para reabrir ya la laguna? Todo lo que está en decreto de COE nacional, provincial y cantonal Y sobre todo con todo lo que es medida de bioseguridad Están capacitados y tiene suficientemente preparación Todo lo que es cadena hotelera y sobre todo en lo que es artesanía Para poder recibir a los turistas Están suficientemente preparados ¿Hay hostales que se puede la gente quedar aquí? Sí, invitamos que conozca porque tiene la mejor gastronomía Dentro de lo que es cadena hotelera Hay cualquier cantidad de hoteles Sobre todo con mejor atención Y sobre todo con mejor recibimiento Para que puedan disfrutar de esta naturaleza ¿Los turistas nacionales y extranjeros pueden venir acá? Claro que sí Por eso en esta oportunidad de invitarle Que vengan, conozca la laguna de Quilotoa Porque quien no conoce la laguna de Quilotoa no es ecuatoriano En realidad este es el pedazo de cielo que tienen dentro de nuestra nación Vemos que ya hay una buena asistencia, ¿no? Hay bastante En estas últimas tres semanas Gracias a los turistas nacionales Han venido a dinamizar la economía Porque a pesar de toda la situación que hemos vivido Y hoy en realidad agradecer a ellos Porque ellos están ayudando a mantener Y sobre todo dar la dinamización económica A nuestra gente de aquí de las comunidades ¿Cuántos turistas más o menos recibía el Quilotoa Mensual y anualmente? Anualmente, según los datos en el Ministerio del Turismo Y según los datos de la organización de aquí de Lago Verde Indicaba al año Recibían alrededor de medio millón de turistas Internacionales y extranjeros Y eso es orgullo en realidad para los ecuatorianos Y sobre todo para Cantón Pugilí Y para la parroquia Zumbagua Es una muy buena fuente de turismo el Quilotoa No solo turismo, sino más ayuda a dinamizar la economía Estoy seguro de que algún rato será la industria de turismo en estos sectores Porque la potencia mundial en realidad está conociendo Porque este es el mejor sitio y sobre todo este cristal verde Que llama a nivel mundial Y han llegado muchos turistas extranjeros Y por eso vamos a seguir apoyando Y seguiremos difundiendo Y que en realidad deberíamos apoyar en estos momentos difíciles Para que nuestra gente recupere y comience a dinamizar la economía El Quilotoa invita para que puedan realizar lo que es cabalgatas En llamas, en alpaca También pueden hacer excursiones, caminatas Todo lo que es kayak, camping También pueden hacer todo lo que es natación Esas aguas cristalinas Tiene algunos sectores, sitios que están alrededor de la laguna Aguas manantiales que está saliendo, está hirviendo Entonces pueden venir a hacer nataciones También invitamos para que haga intercambio intercultural Aquí con Pueblo Quichua Para que conozca todo lo que es la gastronomía Todo lo que es la cultura Y sobre todo la medicina ancestral Sobre todo en estos momentos de la pandemia Pueden hacer cabalgata, kayak, camping, excursión, caminata Todo lo que es alrededor o al filo de la laguna Pueden hacer cabalgata a través de alpaca O a través de mulas, que son convivencia de cultura indígena Pueden realizar lo que es intercambio intercultural Con el pueblo Quichua de aquí de Laguna de Quilotoa Pueden hacer lo que es intercambio en lo que es la gastronomía Convivencia propia con esta comunidad Esas son sobre todo la convivencia que ya ha hecho varios años la laguna de Quilotoa La flora, la fauna, ¿qué animales hay por aquí? Aquí puede encontrar lo que es conejo de páramo Dentro de la fauna y flora está todo lo que es animales que están dentro de los páramos Como por ejemplo el lobo, zorrillo, en lo que es fauna También tenemos lo que es aves que son propios que de aquí de la laguna puede encontrar aves Hay otros aves que son autóctonos que pueden venir a conocer a través de caminatas Y sobre todo también dentro de la flora está la propia chukiragua Es la medicina ancestral y más de como medicina ancestral está también la flor más conocida como flor andino Es hermoso, puede conocerse en realidad muchas expectativas dentro de esta fauna y flora aquí en la laguna de Quilotoa Muy interesante realmente escucharle al señor alcalde hablar de todo lo que se puede hacer Se puede acampar en la parte baja, sin embargo hay que tener mucho cuidado Esto del descenso y el ascenso es todo un desafío, especialmente el ascenso Porque todos quienes hemos bajado, qué bonito que es bajar, se baja divirtiéndose De hecho media hora me parece que me llevó a mí hasta la parte baja Pero ya ascender parece tan simple Pero antes era más complicado, ahora ya existen senderos definidos Porque antes había unos chaquinianes en donde uno sosteniéndose la montaña bajaba No sé hace qué tiempo usted descendió en el Quilotoa, Gaby Hace algún tiempo atrás Pero debemos tomar en cuenta que esta apertura no quiere decir que vamos a disfrutarlo Sin todas las precauciones necesarias que amerita el virus Hoy debemos tener una nueva normalidad Que es tener los cuidados necesarios Como utilizar la mascarilla, el distanciamiento social Porque por lo general cuando se visitan estos lugares es en familia Es importante que se mantenga el núcleo familiar, la unión familiar dentro del área Para no interactuar con más personas para evitar el virus Son cosas fundamentales que hay que tomarlas en cuenta definitivamente Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos La compañía de taxis Judy Express S.A. comprometida con el bienestar de la ciudadanía Brinda su servicio de transporte y encomiendas puerta a puerta Cumpliendo un estricto control de normas de bioseguridad en desinfección Y protección a nuestros clientes, así como a nuestros conductores Judy Express S.A. con su apoyo camina a la excelencia Estamos ubicados en la calle Marchena entre San Isidro Labrador y 11 de noviembre Sector Locoa Judy Express le ofrece rapidez, comodidad y seguridad Ingeniera Ivette Valladares Sandoval, gerente general La empresa pública de movilidad de la mancomunidad de Cotopaxi En un trabajo conjunto con las autoridades del GATMIC de Pujilí Realizarán brigadas de matriculación con el siguiente cronograma Para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 11 y 12 de agosto 8 y 9 de septiembre 6 y 7 de octubre 10 y 11 de noviembre En el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde En el Sindicato de Choferes del Cantón Pujilí Protejámonos del coronavirus Epagal informa a la ciudadanía El manejo correcto de desechos de COVID-19 recomendado por el COE Nacional Los desechos de mascarillas, guantes y otros Generados en domicilios, hoteles y albergues Donde se encuentren pacientes con sospechas y positivos de COVID-19 Deberán ser manejados en tres fundas de la siguiente manera Funda número 1 Contienen los desechos que genere el paciente Funda número 2 Contiene la funda número 1 más los desechos del cuidador Funda número 3 Contiene a la funda número 2 más los desechos que genere el hogar A esta funda, almacénala en un lugar adecuado Dentro del hogar por un tiempo de 72 horas Luego de este tiempo, deposita los desechos en el contenedor más cercano Etiquetándolo con la palabra peligroso Las tres fundas deberán ser cerradas con doble nudo Y rociadas con una solución desinfectante de alcohol Agua jabonosa o por cada litro de agua 3 cucharadas de cloro Recuerda, estos protocolos son indispensables para evitar generar nuevos focos de infección Y solo se aplican en lugares donde se encuentren pacientes con sospechas o positivos de COVID-19 Cuida tu vida y la salud de todos Epagal, 365 días junto a ti Municipio de La Tacunga Vamos a seguir adelante Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es el hecho de que Ha llegado la modernidad manteniendo algunas costumbres y tradiciones a la laguna ¿Y cuál es esta? Primero, de que han entendido que el turista bien recibido, bien tratado Recomienda a sus amigos, a sus familiares la visita Por lo que la gente ha cambiado y ha mejorado el trato para bien Existe una variedad de cosas que no solamente usted puede hacerlo descendiendo y ascendiendo del volcán Sino que también puede disfrutar comprando artesanías, pinturas Puede también disfrutar interactuando con los habitantes de la zona Hablar un poco hasta, le enseñan a hablar hasta un poco de quichua Ya no existe esa resistencia tan grande Claro, lo que usted decía antes del corte Con todas las limitaciones de esta nueva realidad Pero se pueden hacer algunas excursiones al entorno de la laguna de Quilotoa Y eso sí, siempre con guías nativos del lugar Para que no se vayan a perder Porque a veces se dice No, si yo me doy la vuelta y ya estoy nuevamente acá No es tan sencillo Para que no se pierda Porque a veces la gente se confía Así es Patricia Y me parece excelente esta apertura al Quilotoa Tomando las precauciones necesarias Porque de una u otra manera se ha buscado activar la economía Puesto que esto trae buenos ingresos a este sector Ya que la laguna se encuentra ubicada en Zumbagua Y recordemos que el mayor número de contagios se ha mantenido en ese sector Más sin embargo tomando las precauciones necesarias No podríamos correr el riesgo de ser contagiados Y de paso saldríamos de la rutina Del tema de que estuvimos en confinamiento Y sobre todo del día a día Otra de las cosas positivas es la gran inversión En hosterías y hostales y restaurantes que se tiene 15 en total Infraestructuras para recibir a cerca de 200 huéspedes En una misma noche Realmente es muy buena Los costos Podríamos decir no son caros Tampoco son económicos Un asado de borrego 6 dólares Con un choclo y unas poquitas habas Hay algunas variedades de platos Son autóctonos Pero también otros que Como un filet miñón Un Gordon Blue le ofrece O una hamburguesa Con papas Y todo eso Entre 4 y 6 dólares Que tampoco le veo caro Pero tampoco es económico O sea Hay un gusto para todas las personas Porque los chiquitines sobre todo Prefieren los snacks La comida chatarra Como se suele decir Pero ya las personas adultas Quieren disfrutar de un buen borrego Un cuya asado Quieren disfrutar de pronto De unas habas De unos choclos De un queso Así que hay comida Para todos los gustos Buscamos incentivar A toda la ciudadanía De que visiten estos lugares Que son nuestros Porque actualmente Debido al cierre de aeropuertos Tenemos pocos turistas Que visitan por lo general Estos lugares Pero es necesario Que nosotros Que somos de esta ciudad Que somos de esta provincia Podamos visitar estos lugares Y los costos Como usted nos dice No son elevados Y de una u otra manera Podemos aportar A la economía del turismo Llegamos hasta la hostería Chukiragua Don Manuel Atacunga Nos recibió de manera espectacular Él se construyó Una hostal O una hostería Más bien Que dormir ahí Cuesta 25 dólares Incluido el desayuno Y la cena Que no me parece caro Pero en realidad Y por el frío Tienen Calefactores Cada uno de los dormitorios Pero además Él se construyó Una zona húmeda Es decir Tiene turco Hidromasaje Tiene sauna Hizo una mega inversión Y nos comenta Que en este momento Está trabajando Con 50% De aporo Como disponen Las autoridades Del COE nacional Y en efecto El 99% De turistas Son nacionales Hay unos 2 que 3 Internacionales Que se quedaron Escogió la pandemia Y se quedaron Pero son los únicos Nos comenta Presentemos la entrevista Primeramente Muchas gracias Bienvenidos A haber venido aquí A visitar Nuestra hermosa Laguna de Iquilotoa Nosotros Hace 30 años Empezamos de la nada El páramo botado Hacer estos pequeños Emprendimientos En pequeños negocios Hoy Más que nunca Después de este Tremendo Desesperación Que tuvimos Hemos empezado A capacitarnos En primer lugar En mes de junio Capacitaciones Implementación De protocolo De bioseguridad Y desde el 1 de julio Hemos abierto Ya al público Que vengan A visitar Y vengan A también A servir Nuestros servicios Como Ostería Ostería Chiquiragua Brindamos Lo que es El restaurante Y alojamiento Y como la comunidad Tenemos actividades Como cabalgata Calla Excursiones Tours guiadas Artesanías En fin de cosas Hasta museos Todo esto Tenemos La comunidad Nosotros Somos parte Del centro De turismo Comunitario Quilotoa ¿Qué nomás Se ha tomado En cuenta En los protocolos De bioseguridad? ¿Qué nomás Han instalado? Cuéntenos Mira En el primer lugar Nosotros tenemos La desinfección De calzado Desinfección De calzado Y en los ingresos De nuestros establecimientos Tenemos El lavamano Con todos Los jabón Este Alcohol Todos los líquidos Que nos han Recomendado Y tenemos Rótulos O informaciones De distanciamiento Y en parte Como protocolo De bioseguridad También nosotros Hemos disminuido Un 50% De la capacidad De la gente Que recibíamos Antes de pandemia Nosotros Como estaría Chukiragua Teníamos 100 Comensales 100 espacios Para atender A la gente Hoy tenemos Solamente para 50 Y en diferentes áreas Como usted ve Hay 6 áreas Distintas Que la familia O que el grupo Pueden venir Ocupar un espacio Y así no puedan Tener aglomeración Al menos Peligrar de contagio Estos Y después tenemos También como Tradicionalmente Esto aunque no es científica Pero nosotros Tenemos la desinfección Con las plantas Naturales En el ingreso Nosotros tenemos La estufa En la cual Estamos hirviendo El eucalipto Ajenco Este Marco Son plantas Desinfectadoras Esto Le vaporizamos Todo el ambiente Todo el hostal Y también Esta con otros Líquidos Desinfectamos Y cuando tenemos Estos De visitantes O la gente Que nos viene Vengan a servir Nuestros utensilios Son Tratados Siempre con Estos líquidos Que han recomendado Desde el Ministerio de Salud El Ministerio de Turismo Y aparte Tenemos esto De hervir De desinfectar Con el alcohol Y las sábanas Igual Totalmente O sea Limpiar con agua caliente Agua hervida Totalmente Agua hervida Entonces Y hemos pasado un mes Gracias a Dios Hemos tenido Poquitos visitantes Fin de semana Hay bastante Y durante Lunes a viernes O sea Durante la semana Hay poco Pero No ha habido ningún riesgo Muchas gracias La gente que han visitado Y invitando también Que la gente Que desean visitar Y despejar la mente Y salir Despejar aquí Por los páramos Por la laguna Estamos a las órdenes Estamos para servirle Estamos para ayudarle Y No hay riesgo de nada Igual No solamente el hostal Como sería Chukiragua Sino todo El centro turístico Está preparado Así Como ustedes ven Desde el ingreso Desde infección del carro Desde infección de las personas Lavada de las manos Desde limpieza del calzado Todo este protocolo Estamos manteniendo Por al menos La mascarilla Igual O sea Todo el tiempo Utilizamos la mascarilla Con estas medidas Estamos ahorita Sin novedades Sin peligro Aquí ha habido Entre los comuneros Contagiados de COVID Sinceramente Yo puedo decir Que no No, no ha habido Este Tal vez unos síntomas Pero Como que fueron Este Curado Con nuestras plantas Que mencioné Hace una semana Yo tuve la oportunidad De Conversar Con la directora Del hospital Claudio Vinati Ella me decía Tal vez Cuando estaba Pico más fuerte En Guayaquil También Por acá Por Zumbago Por los páramos Como que había contagios Pero la gente Como que Más acudieron A las plantas Plantas que tenemos aquí Plantas medicinales Que tenemos aquí Y pues O sea Lograron controlar Lograron Como decir Mantener ese Distanciamiento Respetar estos protocolos Y ahora Este último mes Dice la doctora Que no hay Ni una persona Que llega al hospital Con estos síntomas O tal vez Con este Contagio No hay O sea La directora Del hospital Claudio Vinati Me dice eso O sea Eso nos alegra Eso nos Nos motiva A que nosotros También Empecemos Ya a mover A dinamizar La economía Apoyar a nosotros Mimos Entre nosotros Yo por ejemplo Como los Tería Chukiragua Apoyo Como 8 familias Como Hasta ahora Como trabajadores Hasta ahora No hemos No he podido Despedir O O mandar A nadie Aunque con Un porcentaje Mínimo Del sueldo Pero los 8 Están aquí Ahora los 8 Hemos empezado Y estamos Dinamizando así El servicio Ya Tras este informe Regresamos De esta pequeña pausa No se despeguen De nuestra sintonía Don Justo Justo quería hablar con usted Le parece justo Lo que ha subido a la luz Justamente Ya anunció el gobierno Que nada que ver No habrá incremento Lo que se pagará Por el periodo Marzo-agosto De 2020 Será lo mismo Que usted pagó Por esos meses En el 2019 Justito lo mismo Pero ¿Por qué subió tanto? Hay que ser justos Como nos quedamos en casa Por la pandemia Consumimos más luz Pero eso no nos van a cobrar El gobierno entregará Una compensación Para que usted Y yo Paguemos Solo lo justo Pero los que ya pagamos Con el aumento No es justo Tranquila Se hará una nueva factura Y le van a devolver esa plata A través de notas de crédito Además como todos andamos ajustados Si está trazada de los pagos Lo que usted está debiendo Se diferirá a 36 meses Eso sí es justo Me voy a la empresa eléctrica a arreglar No ¿Para qué va a ir? En la planilla de septiembre Ya le va a salir Paguemos lo justo Nada más El gobierno de todos La empresa pública de movilidad De la mancomunidad De Cotopaxi En un trabajo conjunto Con las autoridades Del GATMIC de Pujilí Realizarán brigadas De matriculación Con el siguiente cronograma Para los meses De agosto Septiembre Octubre Y noviembre 11 y 12 de agosto 8 y 9 de septiembre 6 y 7 de octubre 10 y 11 de noviembre En el horario De 8 de la mañana A 2 de la tarde En el sindicato De choferes Del cantón Pujilí Protejámonos del coronavirus El municipio de La Tacunga Te recuerda las siguientes recomendaciones Las mascarillas y guantes Que usas a diario No los arrojes en la calle Guárdalos en dos fundas Bien cerradas Rocía las fundas de basura Con solución desinfectante Y deposita dentro del contenedor Más cercano No las dejes en la calle Fuera del contenedor Para la desinfección Se puede utilizar alcohol Agua jabonosa O por cada litro de agua Tres cucharadas de cloro Recuerda Está prohibido El reciclaje informal En todos los contenedores Del cantón Si conoces casos Denuncia en las redes Epagal La Tacunga O al número 0984844486 Cuida tu vida Y la salud de todos Epagal 365 días Junto a ti Municipio de La Tacunga Les recomendamos entonces Visitar la laguna de Quilotoa Le dicen que es Una experiencia inolvidable Desestrizante Y que lo pueden compartir Ya sea con familia Con amigos Como usted considere Pero eso si vaya bien abrigado Porque obviamente Las imágenes No le hacen sentir El frío que se registra Porque que hace frío Hace frío Estamos hablando de Casi 4 mil metros de altura Sobre el nivel del mar El viento Golpea fuerte Así es que hay que abrigar Pero vale la pena Patricio Vale la pena Visitar estos lugares Y de una u otra manera Aportar a la economía De nuestra provincia Además que el frío Se siente Mientras uno está estático Porque ya cuando empieza El ascenso Empieza a calentarse Y cuando empieza A subir Y ya empieza a sudar Entonces El frío es momentáneo O mientras usted Se mantenga ahí Medio estático Pero empieza a caminar Y ya la cosa va cambiando Y sobre todo Va a disfrutar De la compañía De sus seres queridos Porque no sería oportuno Que se vaya solo ¿Verdad? Claro Ahí va a terminarse Suicidando Claro No, no, no Tiene que ir Acompañado Por quienes decidan Pero acompañados Y a disfrutar De este ambiente Único De estos parajes Hermosos Porque no solamente Pilotoa Sino también ya Luego está Zumbagua Puede bajar Hasta otras comunidades Indígenas Allá hay lindos Miradores Pueden Contactarse Con los pintores De Tigua Es decir Pueden hacer Una gran variedad De cosas Y convertir Una ruta Extraordinaria En la parte turística Así es Patricio Así que Vale la pena visitar Y salir de la rutina Todos cordialmente invitados Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa Será hasta la próxima Gabri Hasta la próxima Patricio Una linda noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!